Quien no nos abandona, y Él lo dice en el Salmo, si tu padre y tu madre te abandonan, yo jamás te abandonaré. Palabras muy motivadoras para esperar en el Señor, para esperar su divina misericordia. Y quiero contarles que en muchos momentos ha habido una de las cosas que me preocupan a mí en la administración del Hogar Malambo, que es el Dios dinero, que es necesario, como quien dice, no es importante, pero es necesario, ¿verdad? Sin embargo, yo lo he visto muy claro, a veces en las quincenas, no hay dinero para pagarle al personal, no hay. Y ahí empieza mi fe a probarse, hasta el momento, hasta el último momento. Y qué bonito es Dios, qué bueno es Dios, que Él como que a veces se ríe de uno y dice, voy a dejar que espere un poco. Y cuando menos acuerdo, créanmelo, que aparece alguien, Solurdez, aquí le manda, culano de tal, este cheque. Y el cheque es exactito lo que se necesita, ni más ni menos. ¿Ven? Entonces... Es así, Él, en todo, en todo. Mi vida, yo digo, es obra de la misericordia de Dios. Y en estos momentos lo es, porque yo ya tengo 11 años de haber sido operada del corazón. Tengo cinco bypasses. Y sin embargo, el corazón está tan quietecito, que me pueden dar un susto grandote y Él ahí tranquilo. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, es eso. Yo siento en el Señor su gran misericordia y todo lo más mínimo se lo pongo a Él. Y quiero contarles, para terminar, porque ya los agarré cansados. Miren, algo muy bonito. Hace dos años yo tuve la dicha de ir a Cali, que Juan Carlos me invitó al Congreso de Cali. Estuve en el Congreso y también me pidió que diera un testimonio. Bueno, no sé qué me ha visto Juan Carlos a mí, pero bueno, para colaborar venimos a contar. Estuve en el Congreso y empecé a reflexionar y a pensar. Y yo siempre he sido muy devota del sagrado corazón de Jesús, desde pequeña. Pero ese año de la Divina Misericordia, la misericordia del Señor tocó mi corazón también y mi mente. Cuando estaba ahí en el Congreso, de repente, se me vino una idea, porque también soy muy inventora. Me vienen las ideas de tener, buscar en un lugar, en el Hogar Malambo, para dedicar ese lugar a un oratorio para la Divina Misericordia. Y cuando llegué a Malambo de regreso, le conté a las hermanas que le dije, tengo que encontrar un lugar. Y me estaba dando vuelta, Malambo, ¿dónde? Y de repente me dice una, miren, pero si allá donde estuvo la psicóloga tal, está desocupado esa oficina. Ay, la verdad que sí, empezamos a arreglar, yo mandé de una vez a quitar lo que estorbaba, a limpiar, pintar, poner una cortina muy bonita. Pero a todo esto, no había un cuadro de la Divina Misericordia. Y yo decía, ahora falta el cuadro, pero tiene que ser un cuadro bonito, bello, hermoso. ¿Y dónde conseguirlo? Ya estaba lista la capilla, el oratorio, cuando de repente una amiga que había ido al Congreso, a quien yo no le conté la idea que tenía, regresaba de Colombia, porque ella sí se había quedado para el paseo que hicieron. Yo me regresé porque yo tenía compromisos. Y llega ella y me dice, oh, de repente le digo, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te fue? Y me dice, muy bien, pero se puso así media seria. Me dice, mire, quiero que vaya allá atrás para que vea algo que le traje, porque yo no puedo con eso. Con eso, me dice, será una columna de mármol. ¿Qué será? Dije yo. Cuando yo voy y viene César, que era el que iba manejando el carro, abrió la puerta del banco y me dice, mira, aquí está. Créanme que yo me quedé pasmada, como decimos. Yo no sabía si llorar, gritar, reír, ¿qué? Porque me emocioné tanto porque yo dije, pero Señor, ¿cómo es posible que tú hagas esto? Bueno, hasta tú has querido venir así en esta forma. Y es un cuadro precioso, precioso, que los invito a algún día ir a visitar a Malambo, ir a la capillita. Esa está ahí para todo el que quiera llegar a adorar al Señor, a cantarle, a rezarle, lo que sea. Está exclusivo para Él, el Señor de la Divina Misericordia. Entonces, bueno, yo les pudiera contar muchas cosas, pero ya están cansados y suficientes con todo lo que han escuchado. ¿Ven? Todo lo que han escuchado. ¿Ven? Entonces, sí, sinceramente les he de decir que, pues, han sido tantas cosas, tantas cosas que han pasado, que la, yo siento, sinceramente, que en mis venas corre esa misericordia divina. ¿Ven? Y no puedo darme el lujo de negar algo. Cuando alguien llega a buscarme, y es la una de la tarde y yo no he almorzado, a veces la do... Me dicen, Solurde, mire, que ahí está una señora que quiere hablar con usted, que no sé qué. Le digo, ay, Dios mío, pero mira, yo no he almorzado. Pero créame que no me atrevo a decirle a la persona, no puedo atenderla, porque yo siento que eso es Dios el que me busca. Y Él quiere que yo practique la misericordia. ¿Verdad? Y qué es la misericordia? Es el amor de Dios. Lo hemos proyectado nosotros y nosotros tenemos que proyectarlo. Si no, no somos bienaventurados para poder gozar de esa bienaventuranza. ¿Verdad? Tenemos también que ser misericordiosos. Y qué es ser misericordiosos? Es llevar el amor de Dios dentro de sí y ponerlo en práctica. Proyectarlo en lo más mínimo, en lo más mínimo. Cuando esta muchachita que de repente hay una que se porta mal. No, estas que están aquí son angelitos. Ustedes saben cuando un hijo se le comporta mal, ¿verdad? La mamá ya quiere a jalarle las orejas, arrancárselas y esto y el otro. Y tiene uno que, ¿cómo maltratar a un niño que sus derechos han sido vulnerados? Cuando ellos necesitan satisfacer su laguna de afecto, de amor, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados a eso, a amarlos, a tener misericordia de ellos, a saberlos comprender, perdonar, ayudarlos, enseñarles, orientarlos, ayudarlos para que ellos puedan superarse y tener al atardecer mejor calidad de vida. ¿Ves? Y ayudarles a que ellos aprendan a amar, a sonreír, a ser buenos, a también tener misericordia. Entonces, yo sinceramente les agradezco mucho a ustedes esa paciencia que han tenido en escucharme. Y que Dios los bendiga, que la divina misericordia del Señor esté siempre en ustedes, entre dentro de su mente, su espíritu y su corazón, para que toda acción que ustedes tengan que hacer en bien propio y del prójimo sea misericordia divina. Gracias. Gracias. Yo quiero invitar a las misioneras que están en Malambo y que se han quedado alguna vez en Malambo para que vengan aquí adelante con la hermana Lourdes. Por favor, rapidito, rapidito, rapidito. Quiero invitar a los misioneros también que vengan todos, los misioneros Dubán, que también tienen que ver. Quiero invitar también a los jóvenes de Rememi. ¿Dónde están los jóvenes de Rememi? Robertito, ¿dónde está? Eso. La amistad comenzó hace dos años con la hermana Lourdes. Hace tres llegamos a Rayján y la casa que alquilamos fue la casa que está enfrente del hogar Malambo. Bueno, yo no conocía mucho, pero poco a poco, por algunas situaciones de la vida, le pedimos la finca prestada para un retiro. Y le dije, hermana, si usted quiere ir al retiro también puede ir. Le dije. Y ella dijo, ah, bueno, me gusta que me invite. Se llevó a una psicóloga y a otra chica que es su mano derecha allá, Milagros. Y fueron las tres y la hermana Lourdes sentadita ahí escuchando las prédicas de Ana Casas, de Miguel Fernández. Creo que también vino Natalia en esa ocasión. Y ahí sentadita, tres días, escuchando, orando y renovando pues su vida espiritual. Y ahí comenzó esta gran amistad que tenemos entre hogar Malambo y casa de la misericordia. Tanto así que la hermana nos ha cedido una casa dentro del hogar Malambo donde viven las chicas misioneras y ellas también se encargan de acompañar a las chicas que viven en el hogar Malambo, que son más de cien. Niñas que están ahí al servicio pues que se les sirve, se les atiende, se les cuida. Y lo más bonito de todo que hace dos años ellas miraban a las misioneras como extrañas, eran esquivas a las misioneras hace dos años. Yo les decía a ellas que iban a ser misioneras y ellas decían, no, no, yo, no, decían. Tú te acuerdas, no, tú te acuerdas y tú te acuerdas también. Y hoy en día después del servicio, del cariño, de la oración, del caminar, muchas de estas chiquitas tienen una opción de su vida, la han colocado en su corazón también, de ser misioneras. ¿Ah? De servir al Señor también como misioneras. Y eso es bonito porque esa opción no estaba y ahora para la gloria de Dios está en sus corazones. Y de pronto resulten algunas religiosas por ahí, de pronto. ¿Ah? Y si no son religiosas, bueno, unas mujeres santas, lo más importante. Muy bien. Nosotros pues queremos agradecer, quisiera que Ana dijera unas palabras especiales a la hermana Lourdes que ha sido como una hija de ella y la ha acompañado durante mucho tiempo. Bueno, pues para mí es una alegría muy grande. Hoy después de casi seis meses reencontrarme con mi mamá espiritual, estuve por gracia de Dios compartiendo en el hogar Malambo más de un año. Y desde el momento que conocí a Sor Lourdes, y ahorita se lo decía cuando bajaba las escalas en Cali, fue que conocí a Sor Lourdes y como servidora simplemente me pidieron el favor de acompañarla a la tarima y no tenía idea que después de un año iba a estar compartiendo tan cerca con ella. Se convirtió en toda una escuela, es un privilegio que no merezco. Y sentarme como con una madre a conversar, a pedirle orientación para mi vida, a recibir también sus jaladitas de oreja, porque es toda ternura, pero también es fuerte. Y eso es bien bonito porque ella tiene autoridad con afecto. Y amo profundamente a Sor Lourdes, amo profundamente a Malambo, a estas chicas, amo profundamente Rememi, y fue precisamente toda esa experiencia vivida en Panamá en el año 2016 y principios de este, que me llevaron a decirle al señor un cima radical, que ahora se ha convertido también como en una vida de discernimiento religioso. Y ella está ahí, de pronto ahorita no físicamente, pero yo sé que con el corazón y cuando podemos hablar, ella siempre está ahí, como lo decía, dispuesta a dar, ella se da por completo. Y ha sido la providencia y la misericordia misma representada en Sor Lourdes para mi vida y para la Casa de la Misericordia. La quiero muchísimo, Sor, le agradezco en nombre de Juan, de toda la Casa de la Misericordia. Gracias a la hermana Lourdes. Hace año y medio asumimos la Fundación Redimidos de la Medellín Milagrosa en Colón. Y bueno, gracias a haber recibido esta fundación, hemos sido también bendición para estos jóvenes de Colón que han salido del mundo trágico, de las drogas, muchos de ellos y otros están saliendo para la gloria de Dios. En nombre de la Casa de la Misericordia, estoy con mi esposa Angélica y junto con toda la comunidad de la Casa de la Misericordia, queremos hacer entrega. Yo dije que iba a ser mañana, pero preferiría adelantarlo porque uno no sabe si mañana llega, ¿verdad, hermana? Uno no sabe, uno no sabe, si uno no sabe. Por eso hay que hacer las cosas pronto. La Casa de la Misericordia confiere el reconocimiento Santa Faustina a la hermana Sor y Diane Reis. Reis Flores, por la obra de la misericordia que realiza en favor de la niñez y la juventud panameña. Yo quiero invitar a las niñas que sean ellas las que le entreguen la placa a Sor Lourdes, ¿sí? Vengan ustedes. 21º Congreso Internacional de la Misericordia, octubre de 2017. A ver, ¿quién se la va a entregar? Tú, el más grande de todos. Muy bien. Para las fotos, para las fotos, a ver. Eso. Fotico aquí, eso. Muy bien. Muchas gracias, Sor Lourdes. Ella, a mí nunca me ha dicho que no. Todo lo que le he pedido siempre me lo ha dado. Ojalá de aquí para adelante no sea diferente, ¿no? Pero hasta ahora nunca me ha dicho que no es nada. Gracias, Sor Lourdes. Bueno, para mí recibir esta placa de reconocimiento es un honor. Lo único que me hace sentir un poco como no merecedora mucho de esta placa, con otras flaquitas que me han dado por ahí. Pero, sinceramente, más que esto es agradecerle a Dios porque me ha dado muchos dones que reconozco que Él me los ha dado y que esos dones, Él me ha enseñado a compartirlos. Y no puedo, sinceramente. A veces hay personas que me regañan. Porque me dicen, no, es que usted siempre dice que sí, que no sé qué, que por qué lo hace. Y entonces, ¿qué quedamos? Si el Señor dice, haz bien, ama a tu prójimo. Sí. Y entonces, ¿qué hago yo? Yo quiero ir al cielo, yo quiero ocupar un lugarcito allá. Entonces, yo quiero hacer el bien. Así que, le agradezco mucho a Juan Carlos y Angélica y a todos los misioneros de la Divina Misericordia. El que está acostumbrado a hacer el bien no puede dejar de hacerlo. Entonces, no pueden decir, quién sabe si ya mañana le voy a decir que no. Porque si no, entonces, le tengo que devolver la placa y todo eso. Así que, muchas gracias, sinceramente, y que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Para que sepan nomás lo que hace Malambo por este Congreso. Hay 70 misioneros que tienen desayuno y cena gracias al Hogar Malambo. Y no es porque tenga plata, porque tienen que saber eso. Tiene un corazón generoso el Hogar Malambo en la persona de la hermana Lourdes. La hermana Lourdes recibe muchas donaciones de comida, mas no de dinero. A veces se ve apretadísima para poder pagar las quincenas de muchos trabajadores. Así que, no se dejen creer el cuento que tiene mucho dinero, porque eso es lo que la gente a veces piensa. No es así. Entonces, aportar al Hogar Malambo. Apoyar esta institución que ha hecho tanto bien por este país. Si tienen fundaciones, si tienen organizaciones familiares. Qué bueno un aporte de 50, 100 dólares mensuales. Para uno, pues de pronto dices poco. No, para el Hogar Malambo, esos 50, 100 dólares mensuales son mucho dinero porque puede sacar adelante muchos niños. Gracias hermana Lourdes por todo su cariño, por todo su amor. Y le damos un aplauso al Señor por la vida de la hermana Lourdes. Gracias.